Stephen Hawking, un científico humano, del cual se dice que supuestamente tuvo una vida muy correcta, pues se le describe como un tipo tranquilo y amigable, pero esos son falsos testimonios. Pues Hawking no era una persona tan buena como muchos creen, pues para empezar este señor tenía planes bastante maléficos, pues durante sus años en la institución académica de Oxford, una escuela universidad mazónica, presentó el tan famoso proyecto secreto conocido como Cálix. Cálix significa grial en español. Hawking propuso a los mazones viajar en el tiempo, al año 30, a la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. El objetivo era ir a esa época y hacerse pasar por sus apóstoles, modificando su apariencia física con tecnología holográfica para poder engañar a Jesucristo tomando el lugar de sus seguidores y de esta manera robar una muestra de su sangre, la cual estaba derramada en las copas de los discípulos. Pues se conoce que Jesús en su última noche se pinchó el dedo introduciendo gotas de sangre en las copas de sus discípulos. La misión fue todo un éxito, pues los agentes que viajaron en el tiempo a aquella remota época regresaron sanos y salvos y entregaron las muestras de sangre a el lunático profesor Stephen Hawking. Los maestres masómicos estaban muy entusiasmados, pues su teoría argumentaba que bebiendo de la sangre verdadera de Cristo se podía alcanzar la iluminación y de esta manera convertirse en una especie de Dios que pudiera influir y manipular las leyes del universo y de la humanidad, ya que Hawking en realidad no creía que Jesús fuera Dios, sino que éste pensaba más bien que Cristo tenía la sangre de dos especies extraterrestres que era la de los pleyadianos y los alienígenas grises, lo que lo convertía a Jesucristo en una especie de ser híbrido que era un semidios. Efectivamente Hawking solo veía a Cristo como un ser superior y muy poderoso, así que se le ocurrió la teoría de que si bebía del santo grial, que como sabemos era la sangre de Cristo, él podría obtener habilidades mágicas y hacer cosas semejantes a las que hacía Cristo, como lograr tener el control de la naturaleza y también tener el poder divino del verbo, en el cual básicamente las palabras del individuo son ley, y claro esto se intentó también porque desde tiempos muy antiguos, siempre se corrió el rumor de que tomando del santo grial, se podría alcanzar la inmortalidad, ideología que fue impuesta por los maestros satánicos y judíos, conocidos como druidas procedentes de Gran Bretaña, pues con estas mismas filosofías Hawking decidió prestarse como conejillo de ninjas para ver si el experimento funcionaba, y en caso de que saliera todo bien, incluso se tenía otro evento programado para ir a la fecha del nacimiento del niño Jesús y extraerle más ánimo. Hawking, con una seria confianza y actitud déspota de gloria, comentó que no había nada que temer, pues exclamó que Jesús fue solo un retrasado mental con poderes sobrenaturales. Hawking, con una carcajada de victoria aberrante, se bebió esos 35 mililitros de sangre crística, al principio todo fue un rotundo éxito, pues Hawking empezó a tener capacidades totalmente sobrenaturales, él podía leer la mente de los demás y también podía ver los átomos de las personas detalladamente, podía ver el tiempo, Hawking también podía materializar objetos, cada vez se daba cuenta de que tenía capacidades ilimitadas y aparentemente y poco a poco las iba descubriendo, incluso logró teletransportarse hacia la parte exterior del universo. Esto fue algo que dejó impactados a los mazones, los mazones pensaron que gracias a este experimento, ellos también podrían convertirse en dioses, igual que como lo hacía Hawking, pero entonces todo se desvaneció, pues Hawking duró haciendo estas extraordinarias hazañas, solo por un tiempo bastante limitado de cuatro meses, y sospechosamente el último gran conocimiento que obtuvo Hawking, fue el de saber cómo funcionaba el universo y de qué estaba hecho, cuando de pronto extrañamente sufre un desmayo, lo llevan a la clínica donde lo pasan en una plataforma especial de rayos X, donde se descubre que en el corazón de Hawking había una extraña energía espiritual que se expandió por todo el cuerpo de Stephen y lo dejó con la terrible enfermedad de esclerosis múltiple, lo cual inhabilitó cada parte de su cuerpo, dejándolo totalmente inmóvil y discapacitado, los doctores revelaron que desde que comenzó a crecer esta energía en su cuerpo, Hawking se iba enfermándose sin darse cuenta, Stephen Hawking terminó condenado a estar atado a una silla de ruedas, sin poder mover ni un solo dedo, pero a cambio de eso obtuvo el conocimiento infinito y universal, que nadie pudo poseer jamás, por lo que posiblemente esto fue un castigo de parte de Dios para Stephen Hawking, por haber violado o interferido con el destino, por haberse atrevido a retar a Dios y mofarse de él, y haber participado en un proyecto que puso en peligro la seguridad de las criaturas humanas del Señor. Un día Stephen Hawking llamó retrasado a Dios e intentó convertirse en uno, cosa que el creador no toleró y reprendió a Hawking, convirtiéndolo en una especie de subnormal intelectual. Hawking se convirtió en lo mismo que llamó a Dios, sin embargo Hawking, a pesar de estar aprisionada físicamente a una silla de ruedas, tenía la habilidad de viajar con la mente a muchas partes y dimensiones, habilidad que fue la única que conservó y que lo ayudó a sobrellevar su terrible enfermedad. Lo más tenebroso es que Hawking fue asesinado por los mismos mazones, que lo apoyaron y que luego lo abandonaron y que posteriormente lo asesinaron porque iba a revelar conocimientos muy extraños y herméticos. Hola amigos, soy Stephen Hawking. Estoy en el infierno porque me la pasé blasfemando contra Dios. En realidad nunca fui muy inteligente. Si no me creen pueden mirar mi historial. De hecho mi inteligencia es similar a la de un micrófono, pues en realidad solo tengo 3.1 de coeficiente intelectual, pero me la pasaba mintiendo y escapando a la gente, diciendo que tenía una alta inteligencia. Para poder ser financiado por los profesores y entrar a una academia muy costosa, para de esta forma poder iniciarme en la masonería, la mayoría de mis teorías y suposiciones se las plagía a Nikola Tesla. De esta manera me podía hacer pasar por un gel. Por un tiempo mis planes funcionaron, pero me la pasaba blasfemando contra Dios y como consecuencia terminé paralítico de por vida en una silla de ruedas. Y así viví perturbado mucho tiempo. Hoy en día, tras mi muerte, me quemó en el fuego eterno del infierno. Estoy muy arrepentido por todo lo que hice, pero ya no hay manera de salir de aquí, ni siquiera rezando ni suplicando. Perdón, parece que mi falta fue muy grave. Quisiera que Dios me perdonara para poder salir de aquí y ir al paraíso. Bueno, eso es imposible, pero mi recomendación es que sigan las enseñanzas de Jehová y Cristo. para nunca tener que venir a este sitio. Atentamente, Stephen Hawking desde el infierno. Antes de irme, mando saludos para José Barbas Torres y Guillermo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!